Ahora la fibra que te comes te la puedes tomar Con Pyrus, la nueva fibra líquida que favorece la digestión y el buen funcionamiento del colon de manera fácil y rápida Para tomar a diario o mezclar con tus bebidas favoritas Nuevo Pyrus, sabemos que funciona naturalmente y sin dejar de comer lo que te gusta